Ahí a París, no me imaginaba lo que hice, así que todavía lo estoy asimilando de a poco. Pero bueno, muy contento, trabajé para eso y creo que me hace muy feliz. Y después de volver a Bragado, después de esto, yo siempre trato de volver, es como mi cable a tierra, donde yo hice toda mi infancia, empecé a jugar al tenis acá, viví toda mi vida acá. O sea, es como, vuelvo para acá para estar tranquilo y después volver al tenis que es bastante movido y nada, a veces está bueno pisar casa un poco. Después de este gran logro, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora, primero recuperarme, tengo una pequeña lesión en el abdomen, pero nada grave, chiquito. En dos semanas más voy a ir a la quali de Wimbledon, que es el otro gran slam que se juega en Pasto, se juega en Londres y bueno, también es un gran desafío, la superficie es complicada, a mí me cuesta jugar ahí, es resbaloso, no se puede correr mucho, pero bueno, va a estar muy lindo y bueno, la experiencia va a ser increíble. Hay una frase que dice, nadie es profeta en su tierra, vos llegás hasta acá las últimas horas y acá hay un montón de nenes, nenas que practican el tenis, por ahí otros que hacen otras disciplinas, pero vos terminás siendo un ejemplo para ellos. ¿Esperabas este recibimiento, esperabas tener la posibilidad de sacarte fotos, que los nenes te pidan autógrafos, que la gente grande también, tus ex profesores, profesoras, todo lo que has tenido en este paso desde tu infancia hasta llegar a esta etapa de profesionalismo, ¿esperabas que iba a ser así o por ahí no te lo imaginabas de esa manera? No, no me lo imaginaba, no, la verdad que cuando llegué ayer me contaban mi experiencia, que en la escuela los nenes estaban viendo mis partidos, son cosas que no puedo imaginarme, no me lo esperaba, la verdad me pone muy feliz que pueda ser un pequeño ejemplo para todos los nenes que juegan al tenis, que no juegan, la verdad que es una gratificación, o sea, es muy gratificante para mí y nada, no tengo palabra para eso, no caigo todavía, eso es lo que me hizo no dejarme caer de vuelta de lo que estoy viviendo. Dentro de esa locura que fue Roland Garros, nunca habías ganado un partido de Kuali en Gran Slam, terminaste ganando 5 partidos jugando un sexto, dentro de todo ese contexto hubo en uno de los partidos particulares, no recuerdo cuál es y por eso te lo voy a preguntar, en el cual desde la tribuna alguien muy eufórico, muy contento, gritaba que era de Bragado y te estaba mencionando que era de esa ciudad. ¿Eso qué te generó también? Porque debe ser muy loco estar en Francia, en París, que justamente también en este contexto Francia-Argentina hay una gran rivalidad, bueno, y que haya uno de Bragado, de entre 45.000 habitantes uno estaba allá. Sí, sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero bueno, viste, corren las noticias y se ve que se enteró que jugaba ese día y fue al club y me gritaba, vamos Bragado, vamos, 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 así alentando y la verdad que da un plus saber que una persona de Bragado se enteró que estaba en París jugando de Roland Garros y fue a verme, la verdad que es algo lindo. ¿No sabés quién es? No, no, creo que me dijo el nombre, pero ahí en el momento me lo dijo y después no me lo olvidé. ¿Por cuánto tiempo te quedás ahora acá en la ciudad? No, solamente el fin de semana porque yo entreno en Capital y tengo que volver a hacer rehabilitación de la lesión que tengo y a seguir entrenando para preparar lo que sigue. ¿Qué sentiste cuando entraste al Estadio Central? Lo vimos todos y nos emocionamos, semejante estadio, con todas las pantallas, con tu cara. ¿Qué sentiste vos? Parecía una ilusión cuando empecé a caminar por el pasillo, me temeraban las piernas, no sabía cómo iba a ser para jugar después de todo eso que estaba viviendo en ese pasillo, en el estadio. Había mucha gente, nunca había jugado en un estadio con tanta gente, era la primera vez, pero bueno, pude aislarme un poco y disfruté mucho, lo disfruté mucho jugar al tenis ahí, fue una experiencia totalmente diferente, te hacían entrevistas antes del partido, después del partido, la verdad que no lo puedo explicar lo que fue eso para mí. ¿Y ese partido cómo lo sentiste? Con un rival, por supuesto, de Fuste, ¿no? Sí, sabía que iba a ser difícil, obvio, el número 5 del mundo, 6. Lo que logra él, con su intensidad, es marcarte la cancha al ritmo de él, juega, el partido se juega lo que él quiere, muy intenso, muy rápido, y bueno, esa fue la gran diferencia en lo que fue en el resultado. Después, al principio, arranqué quebrándole, erró mucho, después marcó la diferencia esta que estoy diciendo, y ahí como el partido fue otro, se me hizo más cuesta arriba hasta que me acostumbré, me metí en el ritmo de él, en el tercer set fue el mejor nivel de tenis que yo jugué, y bueno, es experiencia, yo lo tomo como un aprendizaje, no podía pretender entrar a ganarle, podía pretender entrar a ser mi mejor versión y ver qué pasaba, si estaba la chance, obviamente iba a hacer lo posible para agarrarla, pero eso fue lo más lindo, el aprendizaje que yo me llevé de ese partido para lo que sigue. Posterior a esta conferencia, seguramente se abra el debate y la gente te va a terminar preguntando cualquier particularidad, lo que ellos deseen, o expresarte sus sentimientos hacia lo que vos le generaste en estos 5 o 6 partidos que jugaste de Roland Garros, pero también está bueno como mensaje preguntarte, obviamente nada es casualidad lo que has logrado, pero vos, en la actualidad, ¿cuántas horas de tu día y de tu vida le dedicás al tenis, a tu profesión, que es tu trabajo, porque no es ir, entrenar y jugar? Quiero que cuentes un poquito de qué se trata eso, de tu alimentación, el descanso y después la parte práctica. El descanso es muy importante para arrancar, hay que dormir mínimo 8 horas, a veces es difícil, la vorágine te lleva, por ejemplo en el torneo, el día que jugaba después, dormía 4 horas, 5 horas, la adrenalina que se vivía era muy alta como para acostarse y poder dormir tranquilamente, pero yo trabajo entre 8 y 6 horas al día, a veces menos, a veces más, depende de cómo se organizen los días, los entrenamientos físicos son dos turnos, la mayoría de las veces tenís un turno, a veces más largo, cuando es un turno es más largo como de 3 horas o 2 horas y media, y cuando son dos turnos es una hora y cuarta, una hora y media, y a la tarde una hora más o una hora y media más, y bueno, después hay que ir al quinesiólogo, hay que comer bien, hay que estirar, hay que hacer recuperación, baño de hielo, botas, bueno, un montón de cosas que llevan tiempo y a la larga ayudan muchísimo, y se nota cuando, en estos momentos, cuando yo necesitaba estar bien, que era un momento que yo tenía que aprovechar, bueno, se ven en resultados. Cuando estás en el descanso, en el banco, que cerrás los ojos, ¿qué pensás, qué haces? Es una rutina que ya la tengo pactada, que cierro los ojos y cuento las respiraciones, o sea, inhalo, exhalo, es una, inhalo, exhalo dos, y así hasta que me digan tiempo y me paro y me voy. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no pensar, cuando vos estás así, es una especie de meditación, entonces no estás pensando más allá de tu respiración, entonces te despegás de cualquier pensamiento, ya sea positivo o negativo, que no ayuda en absoluto al partido, al punto a punto, al momento que estás viviendo. Muchas veces se estira un nombre y un apellido cuando te ponen en pantalla, pero el tuyo figura Genaro Alberto Oliveri, ¿vos lo pediste así? Cuando me anoté la primera vez, me anoté como decía el documento, el pasaporte, entonces, bueno, Genaro Alberto Oliveri, viste, por miedo a ver que no, que en el pasaporte no está así, entonces, bueno, me anoté así y quedó así, Genaro Alberto Oliveri, ya está. ¿Te gusta? Sí, está bien, está bien, me identifica, es mi nombre, eso sí. No, pero por ahí había alguna relación con tu viejo, digamos. Sí, sí, es un nombre que él tenía, se llamaba Carlos Alberto, y bueno, a mí me pusieron como segundo nombre Alberto, entonces, ahora quedó y quedó bien. ¿Pensabas mucho en él durante todo este tiempo? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, o sea, me hubiera encantado que él estuviera, espero lo haya visto de donde esté, él era el que más me empujó a todo, a seguir con esto, y bueno, espero el cierre de fiesta con estos resultados. Sin duda. Genaro, por lo menos de mi parte, la última hora, preguntarte qué sentiste en ese momento cuando perdiste el sexto partido y todo el Philippe Chattro te ovacionó, te fuiste aplaudido. ¿Qué generó eso en tu cuerpo? Sí, piel de pollo, o sea, totalmente, y una sonrisa que no la podía evitar. Había perdido todo, pero el resultado era una anécdota ya ahí, en ese momento. Como dije antes, yo tenía que aprender de ese partido para lo que sigue, y que la ovación, o sea, que me aplaudan a tanta gente, el estadio estaba lleno, no sé cuántas personas había en ese momento, pero entran 14.000 personas, no, no, fue una cosa única, que me la guardo para siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un aplauso grande. Fuerte aplauso para darle la bienvenida a Genaro Olivieri. Su nombre ha aparecido en cuanto a pantalla, en cuanto a medio digital, existe en el planeta en estos últimos días. Fue así, realmente. Y junto con el nombre de Genaro, el nombre de Bragado, y es por eso que lo estamos recibiendo hoy aquí en la municipalidad. Bienvenido. El Intendente Municipal, Vicente Gatica, quiere hacer la entrega de un presente y seguramente decir alguna cosita al respecto. Lo dice directamente. Bueno, buenos días a todos. Un día muy importante para los bragadenses. Y esta es la casa de todos los bragadenses. Así que creo que es el que hayas elegido este lugar para venir a estar con tu gente, tus amigos, tu familia, y con todos nosotros, es muy importante. Uno cree que quienes tenemos formación en el deporte, siempre sentimos que el deporte en general es una trayectoria. Los resultados en cada una de las actividades, como digo, siempre se pierde más de lo que se gana. Pero el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, el compromiso, el apoyo de la familia, en algún momento genera el premio. Y me parece que yo conozco el esfuerzo que ha hecho la familia de Genaro para llegar a lo que le ocurrió en el lugar donde le ocurrió, que es la meca del tenis, como es el Roland Garros. Y lo que le ocurrió a él, yo siempre decía que nosotros estábamos felices por lo que le pasaba, pero los resultados eran de él, porque el esfuerzo lo hizo él. Hoy, a la luz de lo que ocurrió, la visibilidad de ese torneo hace que el talento natural, el esfuerzo le haya generado esa respuesta. Y estamos todos muy felices de que tu esfuerzo te haya dado este resultado. Así que nosotros lo único que hacemos, estamos felices por lo que te pasó y queríamos darte de alguna manera un reconocimiento. En nombre de todos los bragadenses, para que te lleves esto, lo guardes entre tus trofeos y te pienses que cada vez que te vas hay un montón de gente acá que está apoyándote. Sobre todo eso. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos por bancar siempre. Se siente mucho el apoyo, aunque sea a la distancia, por algún mensaje, por algún comentario de toda la gente que se pone contento cuando a uno le va bien, que lo apoya cuando a uno le va mal. Y muchas gracias también por recibirme acá en la municipalidad, por darme este premio. Bueno, la verdad me llena de orgullo, me pone muy contento. Agradezco mucho todo, todo el apoyo de mi familia. Esta experiencia fue algo increíble para mí. No lo esperaba en ningún momento y la verdad que me genera una felicidad muy grande. Y saber que todo el apoyo que recibí acá de la gente de Dragado fue demasiado, fue demasiado. No me lo esperé en ningún momento. Y bueno, nada. Gracias y bueno por más ahora. Gracias. 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 Gracias.